Un colega, amigo, un periodista, a quien respetamos y admiramos. Marino Zapete está con nosotros esta noche. Le damos el movimiento. Marino, bienvenido a Chévere Nights nuevamente. Qué bueno que te tenemos otra vez en Chévere Nights. Aunque lo malo es las razones por las que tenemos que esta noche darle seguimiento a tu historia, a tu vida, a tu ejercicio periodístico que se encuentra amenazado en estos momentos por una embestida gubernamental, diciéndolo de alguna forma. Bueno, yo diría que no es el ejercicio periodístico de Marino Zapete. Ese sería un gran error. Es de todos los periodistas en el país. Creamos que es un asunto de Marino Zapete. Marino Zapete es un periodista más. Pero aquí el problema no es quien lo dice, es lo que se dice. Entonces lo que molesta es que la gente tenga la decisión de no ser bocina, de tener cerebro propio y de abogar contra el pensamiento único. Lo que hace a una sociedad de alguna manera grande es que sus mejores ideas se puedan debatir y que las decisiones que se tomen, como son decisiones que nos atañen al colectivo, que sea en un escenario amplio de ideas. ¿Cómo uno sabe si su idea es buena si no la confronta con las demás? Entonces aquí no se quiere eso, aquí no quieren que nosotros pensemos libremente y que expongamos lo que pensamos. Más que una idea estamos hablando de la verdad aquí. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de la verdad, la gente ha relativizado todo y dicen, bueno, esa es la verdad tuya, esta es la verdad de aquel. Sí, pero cuando tú estás en disposición de confrontar lo que tú tienes al otro y el hombre, el otro lo que hace es que se ampara en lo que ahora está de moda, que es la posverdad. Ustedes me dicen que Milagro está vestida de azul y rojo, o vamos a decir que digan que de negro y blanco. Y entonces yo no quiero discutir eso y digo, que Milagro es Vizca. Oye, sí, 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 para que la discusión sea sobre que Milagro es Vizca. No, estamos hablando del color de la vestimenta de ella. Entonces, por ejemplo, en el caso mío y en el caso particular en el que yo estoy siendo imputado, yo he presentado unos documentos. Bueno, lo primero es ver si esos documentos son reales. Son reales. Son verídicos. ¿Quién tiene que ver esos documentos? El Ministerio Público, que es el guardián de eso. Después de eso, bueno, si esos documentos no son reales, entonces a mí me pueden decir, oye, pero tú has presentado algo que es falso, lo que sea. En segundo lugar, hay algo que está fuera de ley, porque las bocinas dicen de que, bueno, pero Marino no se puede quejar, porque algo que están haciendo es llevándolo a justicia. Y ahí ella tiene derecho a exponer eso. Lo que pasa es lo siguiente, es que antes de llevar a Marino a justicia, lo primero es que al que le pagamos para que revisara si esos documentos eran reales y tenían valor, y si se estaba dañando al Estado Dominicano con eso, él nos dio la espalda, el Procurador. Lo segundo es que al margen de lo que establece la ley, él presionó al dueño del canal para que me sacara, y no es que yo lo siento, que estoy fuera, y eso no está en la ley. Lo tercero es que él tuvo, oye, la cachaza de ir donde mis empleadores, de lo que yo vivo, durante 30 años, que no tienen nada que ver con periodismo, a acosarlos. Eso no está dentro de la ley. Y lo último, bueno, sobre sentarme en el banco. Yo me siento, pero no les voy a negar que me duele que quien me esté sentando en el banco es el que ha firmado los contratos millonarios violando la ley. Y yo que soy una persona que durante toda mi existencia, y ya soy un anciano, no tengo una infracción de tránsito. Yo, es decir, yo he sido una persona de bien, una persona que ha actuado en la vida, transparente. Y entonces, ah, no, el que está sentado en el banquillo soy yo, que nunca en la vida se ha beneficiado de algo. Y esos contratos están claros. Ahí hay, la ley establece un procedimiento. Que fue violentado. Totalmente. Y para que la gente pueda entender, por ejemplo, la basamenta jurídica que estableció el Ministerio de Obras Públicas para firmar esos contratos y los 11.500 millones que Alicia Ortega presentó, es un decreto de Hipólito Mejía del año 2003, que se iban a celebrar aquí en la República Dominicana los Juegos Panamericanos. Había muchas vías de acceso para las instalaciones deportivas donde iban a ir los atletas. Entonces Hipólito emitió un decreto para arreglar rápidamente esas calles, pero eso es en el 2003. En el 2006 entra en vigencia la ley 340 sobre contrataciones públicas, que elimina todo valor legal de eso. Entonces, usted hoy coge y citando ese decreto del 2003, violenta todo, firma contratos millonarios con nuestro dinero, porque hay gente que entiende que eso es que yo me estoy metiendo con fulana de tal. No. O algo que no nos incumbe. Exacto. Y es nuestro dinero. Ese es un ministro pagado por nosotros. Ese es nuestro dinero. El dinero del presupuesto tiene el origen más democrático del mundo, porque todos nosotros aportamos para el presupuesto. Ellos se sientan y elaboran el presupuesto que ellos quieren. Pero aparte de eso, miren lo que hacen. ¿Cuánto tenía el Ministerio de Obras Públicas para todo el año? Para asfaltos, 2.500 millones. ¿Cuánto gastó Gonzalo Castillo solamente en los tres meses previo a las primarias? 11.500 millones. Y eso no incluye los contratos que yo he denunciado. Entonces, ¿tenemos nosotros como dominicanos derecho o no a hablar de eso sin ir presos? Entonces, si nosotros dejamos que nos quiten por lo menos ese derecho de presentar nuestras pruebas, porque eso es lo que yo he exigido. Lo primero que yo quería y le pedí en el mismo programa al procurador, a Gonzalo y a la señora Maybet, es que explicaran eso. Que ellos nunca han negado la existencia de esos contratos. Lo que ellos quisieron negar inicialmente fue que ella no era accionista de la compañía. Sin embargo, yo le presenté documentos de que ella no era esa persona que la buscaron para firmar. Que ella tenía, y lo dice en sus propias actas, condición de gerente. De que ella podía abrir cuentas, ella podía cerrar cuentas, ella podía hacer todos los negocios. Entonces, yo quisiera que alguien me diga si Milagros, en su programa, me va a abrir la chequera a mí, que fírmame todo lo que tú quieras, contrato, y ciérrame cuentas. Y yo no soy nada. Exacto. Es que atentan contra nuestra inteligencia cuando quieren decir y armar su posverdad, su posrealidad. Exacto, exacto. Y creen que se lo vamos a creer. Marino, ¿tú tienes miedo de que algo te pase a ti o le pase a tu familia en esta circunstancia, donde en medio de una campaña electoral y rumbo a unas elecciones van los ánimos muy exacerbados? Bueno, yo puedo decirles a ustedes y a toda la gente que está viendo esto, que con esa gente cualquier cosa puede pasar siempre. Después de lo que pasó con Miriam Germán, delante del presidente, delante del presidente del Consejo de la Magistratura, y delante del mundo, porque era en televisión, y eso se permitió, con una persona que representaba la dignidad en la justicia, ya uno sabe que cualquier cosa puede pasar. Y además, después de admitir que ellos espiaron ilegalmente a una jueza de la Suprema como Miriam... No, es que ya no hay... Ahora, lo que han hecho conmigo, porque ellos tienen a mucha gente truqueando videos, montando cosas, juzgando palabras mías y haciendo de todo, y tienen crápulas voceando de todo, pero tres días que tienen circulando una versión, que yo hasta se la mandé a Milagros por Whatsapp, que dan cuenta de que mi vehículo sufrió 22 impactos de bala, que yo iba en el vehículo, y eso, imagínense para mi hijo mayor, que no está aquí, mi hija que vive fuera del país, toda la familia, eso se fue en cadena, y bueno, me llamó de Univisión Arturo López, preocupado, porque yo había hecho una entrevista con ellos el día antes, vía Skype, para el noticiero que ellos tienen, y bueno, Arturo estaba, porque él le... Mira, mataron a Marino, 22 balazos le dieron, todo ese tipo de cosas. Es decir, el que es capaz de hacer eso, es capaz de cualquier cosa. Entonces, yo no es que tengo temor, pero yo sé que ellos son capaces de cualquier cosa. Claro que por lo que se vio en la audiencia pasada, ellos saben que ya no es Marino solo, ya no es Marino solo. Es un grupo de entes. ¿Cómo esa constancia de ese acoso a sus empleadores, como usted dice, ¿cómo usted tiene esa constancia del acoso? Que no fue una raya de un día, que alguien le dijo, yo oí, sino un acoso. Bueno, él, el procurador no ha podido negar eso, porque él sabe que yo tengo las pruebas. Porque él es tan arrogante, que él la escribió. O sea, él escribió lo que yo debía recitar en esta audiencia. Claro, papelito famoso. Eso está ahí. En la cual nadie, ninguno de los abogados de la parte acusadora se presentó, tengo entendido. Sí, pero yo no estoy hablando de lo que ocurrió en el tribunal. Yo le estoy respondiendo a Irving, de lo que hicieron con mis empleadores. Ah. No en el canal, ya fuera del canal, fueron donde mis empleadores, que no tienen nada que ver con eso, supuestamente para buscar una conciliación, pero el tipo lleva una receta de lo que yo tengo que decir. Pero yo les pregunto a ustedes, y se lo pregunto a este país, ¿qué empleador aquí va el procurador general de la República? Ese procurador, y le dice, mira, tal empleado tuyo está acusando falsamente, está calumniando a mi hermana. ¿Y qué va a hacer ese empleador, el noventa y tanto por ciento de esos empleadores? ¿Te van a votar? Es decir, ¿a qué fue él? Él no fue a que me aconsejaran ni a mediar, él fue para que yo perdiera mi empleo, porque el hecho de decir eso, no merezco ni siquiera trabajar en este país, porque es el lugar en el país. con su cara, con su carro, llegó, se bajó, así, tal cual. Con él, y yo tengo la prueba, y si él quiere... Tú las puedes mostrar y todo. Yo las tengo. ¿Qué decía el papelito que él quería que tú asumieras? Él decía que yo leyera, que su hermana no tiene nada que ver con eso, que yo fui instrumentalizado y usado, y que él no había tenido absolutamente nada que ver con mi salida del canal. Él quería también que yo dijera eso. Y entonces en el tribunal lo que ocurre es que ellos, porque ellos ni siquiera me habían notificado la acusación. No venía con un pica pollo eso, ni nada, Marino, por lo menos, digo, para un incentivo, digo. ¿Qué tan peligroso puede ser, o sea, qué tan ligado puede estar un empresario, que esté con algo que él entienda que no, no puede permitir que salga la luz pública, qué tan peligroso puede ser que te acosen, cuando tú no tienes nada que ocultar, para que tú tengas que votar a un empleado. No hay ningún empresario aquí, que pueda decir, no, no, yo no lo voy a votar, yo lo dejo ahí, y él tiene libertad de decir lo que sea. Bueno, justamente eso es lo que han hecho mis empleadores. Treinta años han soportado, porque ellos prometieron que iban a ser respetuosos de mi ejercicio libre cuando yo llegué. Ahora, ¿por qué ellos no quieren que las cosas se conozcan en buena ley? ¿Por qué lo primero era sacarme del canal? ¿Por qué lo segundo fue acudir donde mis empleadores para que me voten todo al margen de la ley? ¿Por qué él se niega a ver esos documentos como Ministerio Público y le estoy denunciando? Está en su obligación. Exacto. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué me llevan al banquillo? ¿Y por qué cuando me llevan al banquillo ni siquiera me notifican la acusación? Porque lo que quieren es presionarme para que yo ceda, pero que no se conozca el fondo de eso. Claro. Y yo digo... Marino, y sabiendo cómo eres tú, que tienes las pruebas, que, cómo es el asunto de verdad, eso no es una tontería lo que han hecho, ¿no? ¿No estarán tratando de diversificar tal vez otra información? Es la arrogancia. Pero sabiendo que tienes que perder... No, porque el arrogante no piensa mucho. Pero no solo arrogante, no solo arrogante, Marino, yo veo en esto uno de los momentos más peligrosos. Tú eres un periodista que has estado en el banquillo de los acusados anteriormente, que se te ha cuestionado mucho de tus denuncias, que has sido demandado anteriormente, fuiste encarcelado. Sin embargo, este momento es especialmente peligroso y delicado. Mira por qué yo considero que tiene toda la razón, Milagro. En primer lugar, el candidato de ellos, que no prende, es justamente el que ha firmado esos contratos y todo lo que Alicia presentó. Todos en violación de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Quien tiene que explicar esos contratos, es él. Es él. ¿Qué pasa? Este es un momento particular para que este país pueda elegir a los hombres y a las mujeres que van a dirigir el país los próximos cuatro años. Entonces, este es un periodo estelar para que el debate abierto, libre, permita que el pueblo escoja a la gente que considere más apropiada. Entonces, este país no puede permitir que le conculquen el derecho de un debate. Entonces, ya por lo menos, cuando a mí me sacan de ahí, pero no es solo a Marino Zapete, Alicia Ortega le mandó él una cartilla de lo que ella tenía que leer y a qué hora debía leerlo, porque ella dijo que el procurador estaba equivocado cuando había dicho que había sido un éxito lo del abusador, y el tipo estaba prófugo todavía, y habían tenido que soltar a varios de los imputados, y ella dice, ¿y qué éxito es ese? Pero además que estuvo libremente cuando aún se había dicho que llevaba mucho tiempo siendo requerido por el gobierno de los Estados Unidos, y todo el mundo sabíamos que él era el dueño de la noche, aquí, y que era una persona pública. Entonces, Alicia dijo eso, y él le mandó una cartilla diciendo lo que ella tenía que leer para retractarse y a qué hora lo debía leer. Es decir, nosotros y ustedes, que aunque este programa por la diversidad quizás hace menos roncha, pero ya por lo menos a Milagro la tienen sindicalizada por los planteamientos que ha hecho, es decir, ustedes están en lo mismo, y no es que yo estoy buscando aliados, es que están ahí. No, es que todo, es que el pueblo, el país, desde que a través tuya y a través de coartarte, tu libertad de exponer eso que tú has encontrado, lo que buscan es que nos llegue a nuestro conocimiento, al conocimiento de la gente común, que quiere saber para dónde va su dinero. Marino, ¿tú crees que esta es una persecución en contra tuya del procurador Jean Alain, de Maybeth Rodríguez, de Gonzalo Castillo o de Danilo Medina? Bueno, yo pienso que si aquí hay una cabeza en este programa y alguien está haciendo la cosa como no es, la cabeza, si no está de acuerdo o si no es de esa cabeza la idea, bueno, es decir, vamos a reordenar esto. Es como lo que pasó con Miriam Germán. Sí. O sea, yo siendo presidente y conociendo la historia de esa señora, ¿puedo permitir que un hombre haga así, saque de que yo tengo aquí una carta anónima y se ponga a agraviar en mi presencia, así hablarle hasta de su hijo especial? Sí, sí. O sea, yo no puedo creer en su buena fe, y esto no es un asunto clandestino. O sea, llevarme a mí a la justicia para tratar de que no se difunda un asunto que le atañe al candidato que él eligió. Eso no puede ser a espalda suya. Al que está llevando de la mano a las marchas y a todos sitios. Entonces, para mí que el presidente es el primer responsable de eso. El señor procurador es un peón, siempre ha sido eso, porque a mí no me van a convencer de que todas las cosas indebidas que él ha hecho ahí, como el caso de Odebrecht, como eso que presentó Alicia, Alicia presentó 39.4 millones de dólares de soborno de Punta Catalina, renuncia el subadministrador del Banco de Reserva, renuncia el presidente de la Bolsa de Valores. El señor Andy de Aguarre admite que recibió ese dinero, y el procurador dice, no, esos son papeles de Excel. O sea, ella hizo un trabajo sobre Diandino, donde se demostró que una buena parte de las empresas de Diandino fueron contratadas de grado a grado para trabajar en la construcción del metro. Ahí evidenciado. Y eso no pasó nada. El presidente no lo sabe. Aquí no pasa nada. Entonces, yo creo que el presidente es el arquitecto de todo esto, y él sabe, yo no tengo problemas personales ni con él, ni con Jean Alain, ni con nadie, pero obviamente el país no es tonto. Y el país sabe que lo que a mí me pase, aparte de haberme quitado el programa, aparte de haberme acosado con mis empleadores, y aparte de sentarme en el banquillo, el presidente sigue siendo el principal responsable. Pero tus empleadores no le dieron cabida al reclamo del procurador, obviamente. Son 30 años y ellos lo han resistido y han cumplido su promesa de manera cabal, porque yo ya era periodista cuando llegué allí, y una de las razones por las cuales yo no quería trabajar ahí era por eso, y ellos me dijeron, no, no, tienes garantía de que tu periodismo se va a respetar. Y cuando Hipólito Mejía me estaba persiguiendo, mandó al director del DNI, donde mi jefe, a decirle que yo estaba agraviando a la familia presidencial. Y mi jefe me llamó a mi oficina y yo fui a la oficina de él y me dijo, mira, aquí está, este señor es el director del DNI, él me dice que el presidente Mejía lo ha enviado para decir que tú estás agraviando a la familia presidencial, y yo quería que tú estuvieras aquí en el momento de yo decirle a él que cuando tú llegaste aquí, nosotros te prometimos que no íbamos a interferir en tu periodismo y que después de tantos años pensamos seguir cumpliendo con eso. Yo le dije, ¿eso era todo? Sí, señor, me fui. Y eso se lo dijo él. Es decir, es gente que tiene dignidad, gente que no negocia eso. Vemos ahí todo el apoyo, como usted decía también, pero en algún momento le han cerrado las puertas para alguna entrevista, alguien le ha cancelado una entrevista a última hora, que a lo mejor usted no pensaba que esa persona también le iba a darle espalda, o usted ha notado con esto que ya nosotros estamos entrando en un miedo, que va a llegar un momento donde nadie se va a atrever, no solo hacer lo que usted está haciendo, sino apoyar a los que hacen eso. Yo puedo decirles dos cosas. Aquí han habido empresarios, incluyendo banqueros, que me tienen mucha consideración, que han mantenido un comercial durante años, no estoy hablando de ahora, porque yo ya no tengo el programa en las redes, pero antes. Y esa gente llegó a ser presionada. ¿Para qué sacaran el...? Bajo el argumento de que supuestamente ellos estaban financiando ataques para el obviario. Pero aquí yo me he reunido con gente que tiene canales de televisión, que me han dicho, mira Marino, tu ingreso a mi canal sería un pago. Bueno, hay rating garantizado. Pero... Sí. Pero recibirte en mi canal lo van a ver como un reto al gobierno, como un desafío. Y yo los entiendo. Los entiendo. Esa gente es capaz de cualquier cosa. Ya lo ha demostrado. Entonces yo creo que eso responde tu pregunta. Aquí en este país hay gente que no quiere que lo vean con Marino Zapete y que no se atreve a solidarizarse públicamente, que se llama por WhatsApp para que no lo oigan, que dice, estoy contigo, y entonces rápidamente te cuelga. Ahora, yo no me quejo por eso, porque yo no le pido a todo el mundo que sea como yo. Que tenga la... Solo quiero que la gente que tiene posibilidad de megáfono sepa que esto no es un asunto de Marino Zapete. Este país necesita defender la diversidad, defender ese derecho de la expresión, y necesita que la gente oiga una campana y la otra. Y es que no tiene límite, porque cuánto se paga aquí de bocina mensual, de tu dinero, del mío, porque no es del bolsillo de ellos. Oye, pero confórmense con eso. Y necesitamos saber hasta qué, de qué forma este gobierno han deudado a todas, a nuestra generación y a las tres o cuatro generaciones que vienen. Ese es nuestro dinero, el que Marino Zapete está defendiendo y está tratando de esclarecer qué se está haciendo con él. Es nuestro dinero, el dinero de todos los dominicanos. Exacto. Entonces, yo digo, es que son insaciables. Porque piensen en el espectro de periodistas y comentadores y comentaristas que hay en los medios. Son muchos, cientos, miles. Y hay un grupito pequeño, pequeñito, que es el que está haciendo un periodismo contestatario. Oigan, pero usted está mucho a poco. No nos quieran extinguir, cortarnos totalmente. ¿Cuál es el próximo paso dentro de la estrategia de ellos y la tuya de defensa? Bueno, el día 19 se supone que ya ellos notificaron la acusación, porque ellos no la habían notificado. Cuando ellos llegan allí, lo que llevan es un papelito. El papelito que tú lees. ¿Tú leíste ese papelito? No, claro que no. A mí no me interesa leerlo, no. Y mis abogados, no, no, no. Porque si nosotros no sabemos de qué nos están acusando, qué papelito es que vamos a leer. Exacto. Porque no hay una acusación formal. No, entonces hay una acusación, pero no nos la habían notificado. Entonces el tribunal nos notificó la acusación ahora. La audiencia que viene es de conciliación. Exacto. Pero ¿qué es lo que vamos a conciliar? Porque... Entre tú y Maybeth Rodríguez. Sí, bueno, el procurador... ¿Y de qué es la acusación? ¿De qué es la acusación? Ah, que yo la difamé porque ella no tenía nada que ver con esos contratos. Ya lo firmó, pero fue en su condición de Madre Teresa de Calcuta. No, imposible. Esa es la acusación. No, pero por favor, porque es como idiota. Y violación del artículo 29 sobre la difamación. Y ella quiere que yo le dé. Él quiere que yo vaya seis meses preso y que le dé a su hermanita cinco millones de pesos. Sí, y si no será que pague cinco millones de días en la... Porque yo creo que a peso por día en la cárcel. Ajá, ajá. Entonces, sí, que en la cárcel. Entonces, nosotros vamos para allá el 19. Obviamente que eso es una audiencia. ¿Qué es lo que vamos nosotros a conciliar? Ahora, yo les entregué a todos los medios de comunicación, por ejemplo, esa acta de asamblea. Donde se demuestra que ella no es esa madre de Teresa de Calcuta, que no tiene nada que ver con eso. Con la empresa. Espera, para que ustedes vean, yo sé que hay muchas cosas buenas, porque yo vi hasta mil y por ahí. Debe decir que aquí hay, esta noche se goza, y tengo que irme. Pero miren, yo vi gente que yo les entregué ese documento, y lo escuché decir, él dice tener documento, así. Y ya lo tenía. Porque yo se lo había entregado. Porque diga, él me entregó un documento, por lo menos que yo... Claro, claro, claro. Pero eso, eso, porque tiene... Él dice tener documento. Eso es para que no te caiga a la misma persona absolutamente nada. Nada, para limpiarse de ese... Para limpiarse de ese... Este 19, nosotros vamos a ir, y yo tengo cosas que son mucho más que ese documento. Ay, mamá. Ay, 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 ay. Sí, que se lo voy a entregar a la prensa. Pero usted dice tener. ¿El 19 a qué hora, Marino? A las 9 de la mañana. Marino, y entonces, frente a todo esto, ¿quién le da seguridad a usted? Porque se supone que cuando uno tiene un problema así, uno busca de las instituciones que ayuden a uno en la seguridad, que usted ande con 4 o 5 policías... ¿Pero quién le da seguridad a usted, entonces? Mire, amigo, lo primero es que la gente me dice, oye, di lo que ese tipo quiera que tú diga. No. Porque... Oye, oye, porque tú sabes que después de lo que ese señor le hizo a Miriam, ¿qué juez se va a atrever a fallarle en contra de su hermanita? Me dicen, tú vas para un matadero, me dicen. Y yo digo, las cuentas se rinden individual. El juez rinde cuenta por sus acciones y yo por la mía. Si yo digo, por salvar el pellejo, que eso no es verdad, tú sabes el daño que yo le estoy haciendo a este pueblo. ¿Este pueblo en quién va a creer? Entonces, eso es a lo que tú lo llevas hasta el cabalzo. No importa si andas solos. Yo soy una gente que anda solo. Y lo estoy diciendo en televisión. Ando manejando solo. Todo el mundo sabe dónde estoy, en el canal donde estoy. Ahora, no tengo chofer, no tengo arma, no tengo a nadie que me cuiden. No. No, no, no. Te cuida todo ese pueblo. Sí, pues yo no tengo tiempo. Que te está acompañando. Pero yo no tengo tiempo para andarme cuidando. Yo tengo, mi tiempo es para hacer que la gente sepa lo que tiene que saber. Nunca, Marino Zapete, nadie puede decir que se vio envuelto en un chisme de que dijo que tú eras cojo. Eso es un asunto que no le importa. Cada vez que he hablado de algunas cosas que han sido conflictivas, hablo de un servidor público pagado por el Estado que está usando mal los recursos públicos. Ese es mi derecho como parte y mi obligación. Y tu deber. Sí. Y el deber de todos nosotros vigilar. Exacto. Vigilar. Entonces, bueno, Irving, ¿qué puedo hacer? Yo lo felicito. Hay gente que se muere hasta de un... Ah, sí. Hasta de una vergüenza. No, y hay gente que se muere lambiéndole al gobierno también, le da un carro cruzando la calle. Exacto. El próximo 19 de diciembre a las 9 de la mañana, todos pendientes y todos con Marino Zapete. Nosotros defendiendo a Marino, defendemos a cada periodista íntegro, a cada periodista honesto y defendemos los intereses de nuestro país. Y estamos tratando de reinstaurar la democracia en nuestro país, que está muy amenazada, muy peligrosamente amenazada en estos momentos. Bueno, yo les agradezco muchísimo y les quiero decir una cosa. El indio Juárez decía que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Así mismo es. Yo muero de pie. Así mismo es. Gracias Marino. Gracias por lo que... Marino Zapete estuvo con nosotros esta noche. Muchísimas gracias Marino. Gracias por lo que hacen por nosotros y gracias por estar aquí.